Pues en realidad yo debería haber titulado este artículo ¿Por qué el mar es necesario para nuestra vida? Porque lo que quería decir con si los océanos muriesen debería haber dicho más bien si su vida se volviese demasiado débil para sostener la nuestra. Por lo tanto, si usted quiere, es un título un poco demasiado sensacionalista si los océanos muriesen. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los océanos mandan en nuestro clima, mandan en nuestro modo de vida. Piensen que es inimaginable que podamos tener generaciones de hijos, nietos, bisnietos, si seguimos estropeando el mar. En efecto, el mar produce aproximadamente un 30 o 35% del oxígeno que respiramos. El mar absorbe el exceso de ácido carbónico que nosotros fabricamos al quemar combustibles fósiles. El mar limpia y permite un saneamiento de la orilla, al menos es lo que hacía antes de estar contaminada. Tradicionalmente, los ríos aportaban al mar unos alimentos, es decir, que eran las raíces del océano, las raíces del mar. Hoy en día, desgraciadamente, los ríos aportan ya no alimentos, sino productos tóxicos. Es decir, que los ríos se convierten en los riñones del continente. Y es uno de los motivos por los cuales los océanos y el mar, en general, están en peligro. Hay otros. Es la ligereza con la que realizamos destrucciones mecánicas en el interior de los océanos. Por ejemplo, no se vacila en realizar la pesca con dinamita. No se vacila en desviar ríos, en modificar la salinidad, en cambiar la temperatura de ciertas regiones, o edificar puertos y marinas cada dos o tres kilómetros. Es decir, que existe una competencia mecánica entre las especies marinas y el hombre para la posesión de estas orillas, a lo largo de las cuales la mayoría de las especies marinas vienen a reproducirse, vienen a desovar. Y es justo en este momento cuando las destruimos. Hay que ser inconsciente para ir a pescar los peces exactamente en el lugar donde se reproducen y en la época en que se reproducen, porque es la forma más segura de suprimirlos. Actuamos con el mar como ignorantes, como niños terribles que lo rompen todo en su habitación, que rompen sus juguetes. Iba siendo hora de revisar totalmente nuestra actitud, lo mismo que nuestros antepasados hace 15.000 años, cambiaron su actitud frente a los bosques y cambiaron la caza por la agricultura y la cría de ganado. Todavía no hemos hecho esta evolución en el mar. Ya es hora que el hombre se vuelva tan sensato, tan inteligente en la explotación del mar, como lo fueron sus antepasados hace 15.000 años para la explotación de la tierra. Sin embargo, el hombre mira muchas veces el mar como la despensa del futuro. ¿Realmente usted cree que el mar puede ser el futuro de la humanidad? No, la principal riqueza que la mar puede aportar a la humanidad es la vida. He aquí donde estamos, 15.000 años de absurdos. La principal riqueza que el mar puede aportar a la humanidad es la vida, ya que, ¿para qué quiere usted petróleo si está muerto? ¿Para qué quiere usted metales, cobre, etcétera, si ya no puede respirar? Es evidente que el mar puede aportar riquezas al hombre si lo cultiva en vez de arruinarlo, si es explotado limpiamente en vez de ser explotado sin cuidado. Pero antes de todo, lo que nos puede aportar es la vida, la supervivencia. Necesitamos el mar para sobrevivir, con la condición de respetar su limpieza. He aquí exactamente lo que el mar nos puede aportar, la vida, es decir, el don magnífico de vivir y, de forma accesoria, riquezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!